Adha Yoga Anushasanam Namasté, bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy, disponible en línea en simple-yoga.org, donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. En el episodio de hoy, continuamos nuestra investigación del capítulo 2 del Yoga Sutra con el Sutra 225, Libertad al remover confusión. El Sutra 25 en el capítulo 2 dice, la libertad surge al eliminar la confusión. Hasta este punto en el capítulo, Patanjali ha explicado la acción yógica como una forma de disminuir las aflicciones, describiendo las aflicciones y sus efectos y la relación entre la conciencia y las experiencias. Ahora Patanjali presenta el objetivo de la práctica del Yoga, la liberación de las aflicciones y del sufrimiento. La conciencia es el poder de percibir o la capacidad de sentir que te permite ser consciente. En consecuencia, eres testigo de los fenómenos cambiantes en la naturaleza. La conciencia subyace a cada uno de tus estados, acciones y experiencias. La vida es lo que se puede experimentar y percibir, así como la corriente continua de cambios impredecibles que suceden todo el tiempo. La vida y la conciencia no están en conflicto. Por el contrario, la vida y la conciencia se complementan entre sí. Un ejemplo tradicional de estas interacciones es el reflejo de la luna llena en la superficie de un lago tranquilo, cuando puede parecer que la luna es parte del lago. Sin embargo, cuando hay agitación en el agua, no se puede ver el reflejo de la luna, pero la luna no desaparece. Del mismo modo, cuando tus actividades, tus maneras de ser, ocupan todo tu entorno interno, puede parecer que no hay conciencia, porque tu conciencia está completamente obnubilada por tus experiencias. Sin embargo, cuando las tormentas de agitación interna se apaciguan, la calma interna es más notable. La confusión y el sufrimiento surgen de la identificación errónea, y cuando se elimina dicha identificación errónea, descubres la libertad. Una forma práctica de entender la complementariedad e interacción entre la vida y la conciencia, es pensar en la vida como hacer y en la conciencia como ser. En un nivel muy básico, estás en un proceso constante de negociación entre tu orientación externa y tu orientación interna. Por ejemplo, cuando notas una fragancia en el aire externa, puedes desencadenar un recuerdo vinculado a ese aroma interno. Puedes intentar oler más intensamente y localizar de dónde proviene el olor externo, caminando y mirando mientras respiras más profundamente. Esto puede llevar a tu conciencia a un recuerdo interno de un lugar que solías frecuentar o un jardín que visitaste a menudo durante tu infancia. Estos pensamientos pueden, a su vez, traer otros recuerdos y emociones que pueden haber estado latentes durante mucho tiempo. Todas estas actividades internas y externas son experiencias temporales. Puedes estar presente en todas estas partes de tu vida gracias a la conciencia. De hecho, tu conciencia te permite notar algún aspecto de ti oliendo, recordando, sintiendo, caminando y buscando, internamente buscando recuerdos y, externamente, buscando la fuente de dicha fragancia. Puedes llegar a estar tan absorta en este proceso que ni siquiera te des cuenta de que estás a punto de dar un paso en un charco de agua. Dependiendo de tu estado de ánimo, al pisar un charco de agua puedes enfadarte o enojarte o puede que no te importe en absoluto porque estás fascinada por el aroma que estás tratando de identificar. La vida se compone de todas las experiencias internas y externas que tienes y la conciencia es el espacio donde todo tiene lugar con la presencia como el aspecto activo de la conciencia que te permite experimentarlo todo. La confusión es el resultado de identificarte erróneamente con tus experiencias cambiantes y olvidar que la conciencia siempre está en ti, subyacente en cada experiencia, siendo tu conciencia lo que hace posible que estés presente en tu vida. No reconocer la distinción entre estos aspectos interrelacionados de ti tiende a causar identificación con las experiencias que conducen al sufrimiento resultante de las cinco aflicciones presentadas al comienzo de este capítulo. En tus actividades diarias tiendes a identificarte más con las sensaciones o con la capacidad de presenciar. ¿Esto varía de acuerdo a lo que estás haciendo? ¿Qué puedes deducir de estas observaciones? ¿Notas patrones, tendencias y prejuicios? ¿Son propicios para sentirte libre o restringido? ¿Son tus formas de moverte y respirar restrictivas o liberadoras? ¿Son tus opiniones, creencias y recuerdos fuentes de restricciones o de libertad? ¿Tus interacciones están informadas por tu conciencia o por tus experiencias? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Otra opción es cantar cada palabra en el sutra individualmente. Tath abhavat samyoga abhavah hanam Tath duruseh kaivalyam Tath abhavat samyoga abhavah hanam Tath duruseh kaivalyam Tath abhavat samyoga abhavah hanam Tath duruseh kaivalyam 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 Tath duruseh kaivaly Tat abhavat samyogah abhavah hanam tat drusheh kaivalyam. Tat abhavat samyogah abhavah hanam tat drusheh kaivalyam. Tat abhavat samyogah abhavah hanam tat drusheh kaivalyam. Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando exploraremos el Sutra 26 en el capítulo 2. Por favor recuerda que puedes encontrar más información y cursos de yoga, así como también artículos, videos y meditaciones guiadas en simple-yoga.org. Como siempre, apreciaría si puedes compartir este podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Namasté.